El sistema de seguridad social comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y de servicios complementarios para que el trabajador siempre esté protegido. Así se desarrolló esta rueda de servicios especiales en el municipio. Nuestro tema es sobre afiliaciones, sobre incapacidades y pues nos vinculamos para que las personas puedan tener acceso a lo que la EPC Sanitas está brindando aquí en la ciudad de Ipiales. Vamos a hablar de lo que tiene que ver de afiliaciones, cómo usted se puede incluir con nosotros, cómo pueden ser los traslados, las personas que pueden acceder a nuestro sistema de seguridad social y salud en cuestiones de afiliaciones. También vamos a hablar de lo que tiene que ver incapacidades, las personas que van a tener acceso a las incapacidades, estando en capacidad general. Vamos a hablar sobre las incapacidades médicas, lo que es de médico general, incapacidades de licencia de maternidad y también lo que es incapacidad de licencia de paternidad. Positiva también participó de esta rueda de servicios especiales, una compañía de seguros, quienes explicaron que es positiva la importancia que se esté afiliado a esta compañía y las acciones legales que pueden tener las empresas al no afiliar a sus trabajadores a riesgos laborales. Positiva es una compañía de carácter estatal que ha decidido hacer presencia en este evento tan importante, invitación que nos hizo la Cámara de Comercio. Como entidad estatal, como entidad del gobierno, Positiva ha querido participar y dar a conocer a la ciudadanía de Ipiales, a los comerciantes, a los trabajadores, a los empresarios, sobre la importancia de afiliarse a riesgos laborales. Todo aquello que el trabajador, todo evento que suceda trabajando, Positiva lo cubre, siempre y cuando haya una investigación donde demuestren que fue accidente laboral. Toda persona que desarrolla sus actividades en su lugar de trabajo, Positiva le reconoce tanto el nivel asistencial, el nivel de incapacidades total y permanente, todo lo que sea consecuencia del trabajo. Colpensiones también hizo presencia en esta actividad, Empresa Industrial y Comercial del Estado, que está administrada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo que tiene por objeto la administración del régimen de prima media con prestación definida, las prestaciones especiales asignadas por las normas legales y la administración del sistema de ahorro de beneficios económicos periódicos. Haciendo los diferentes servicios que Colpensiones tiene para la ciudadanía en general, la idea es generar una jornada interinstitucional que nos permita a todos los ciudadanos un impacto positivo, vinculados con las diferentes entidades, las pequeñas y medianas empresas, generadoras de empleo, para que tengan en cuenta las diferentes normatividades, tanto en salud, pensiones, riesgos laborales que se tienen actualmente y que deben tener en cuenta para que no tengan inconvenientes con sus respectivos trabajadores. La idea es precisamente generar la inquietud para que las diferentes personas acudan hasta el punto de atención al ciudadano de nosotros que queda en el parque 20 de julio y de esa manera nosotros podamos brindarle una información más amplia al respecto. Si usted es de los que prefiere no afiliar a sus trabajadores a salud, pensión y riesgos laborales, que acostumbra utilizar la figura del contrato de prestación de servicios para evitar estos pagos, tenga muy presente que esto le puede salir extremadamente costoso, incluso puede llevarlo al cierre de su establecimiento comercial u empresa.